Pero yo quisiera dar las gracias igualmente a un señor si habla, ¿no? El jefe de seguridad de la casa de Nariño, el coronel Feria, no puede seguir en silencio. De acuerdo. No puede seguir en silencio. Él es el responsable de todo, absolutamente de todo. Que lo hicieron a sus espaldas, que no lo hicieron a sus espaldas. El coronel que perdió la vida reportaba a él. Ese era su jefe. La seguridad de Laura Saravia, del primer anillo presidencial, de doña Verónica, del presidente. Todo depende del coronel Feria. Y nada, nada. Estamos en manos de lo que ayer anticipó Daniel. Que el coronel le envió una plata en efectivo a un abogado. Que el abogado lo notó muy nervioso. Que el abogado también dice que la llamada de una periodista también lo tenía muy nervioso. Y esta telenovela no se acaba hasta que el coronel no nos cuente la verdad. No, y su verdad. Es que mire, la revista Semana tiene un nuevo capítulo. Sí. Un nuevo capítulo muy delicado. Y volvemos a lo mismo. Es un testigo. Claro. Yo no sé si es uno de esos patrulleros, un agente. Eso nunca lo va a revelar Semana, ni me ha faltado a que se le pueda preguntar. Pero tienen un testigo que dice que no, que esto no son tres mil dólares ni siete mil dólares. Que esto son cinco maletas. Cinco maletas. Y hablan de tres mil millones de pesos. Pero otra cosa. Otra cosa que ya había dicho Gustavo Gómez en Caracol. Es que parte de la plata fue recuperada. Entonces, señor coronel, óigame, ya póngale un tate quieto a esta vaina, ¿no? Sí, eso por un lado, Julio. Coronel Feria tiene que hablar. Pero hay otro punto. Y medicina legal. Ya estamos a jueves, Julio. Día seis. Perdón. Ya dije. Día siete. Me dijeron que no. Día siete. La semana entrante. Por eso. Pero la pregunta es, ¿y por qué? Porque, claro, lo que se ha dicho desde la Fiscalía General de la Nación es que se va a entregar un informe completo de los avances hechos por el órgano de investigación respecto al caso. Pero en lugar de poner al país a esperar y a seguir viendo a cuentagotas cómo se cuenta una cosa, cómo se va relatando otra, ¿por qué no ir avanzando y por lo menos decirle al país, mire, sí, fue un suicidio, no, fue un suicidio, hubo algo más detrás de esto, pero por lo menos ir avanzando, porque es que nos quedamos en un relato, imagínese, ahora está la semana que viene. No, pues es que estamos ahora con una fuente, una nueva fuente. Uh-huh. Y los patrulleros que sí, el abogado que no, pero lo único aquí que sabe es que mire cómo comienza todo este episodio. Comienza con un robo doméstico que le puede pasar a cualquiera, pero resulta que no le pasa a cualquiera, le pasa a la persona más cercana al presidente de la república. Ese robo doméstico en la residencia de la señora, no es en su oficina, despierta inquietudes de la manera como se trató, someter a la empleada del servicio a un polígrafo. Bueno, hace parte del primer anillo, por seguridad, por protocolo, el polígrafo, eso no es nuevo, lo hacen empresas privadas y empresas públicas, y más con temas de seguridad nacional. Naturalmente, si la señora acepta. La señora acepta el polígrafo, ¿qué sigue? Que ella dice que lo aceptó porque se sintió torturada, ¿no? Presionada. Presionada. ¿Y qué sigue? Ah, no, que además de eso, la interceptaron. ¿Dónde está la orden del juez? No, es que el nombre de la señora, qué casualidad, apareció en una lista de interceptaciones del Clan del Golfo. ¿Qué tiene que ver la señora con el Clan del Golfo? Ahí arranca el coronel a dar las explicaciones. Porque los que interceptan, están bajo el mando del coronel. El polígrafo está en el edificio del coronel. El que tiene las llaves es él. Y luego, pues, ya viene lo que dijo el señor Benedetti. Otra persona de toda la confianza. Es que zumbaba plata, muchísima plata por todos lados. Mucha plata. Renuncian. La señora Sarabia se encomienda a unos abogados. Ella no puede hablar. El señor Benedetti se despacha con mensajes en sentidos distintos. Pero deja en el aire una acusación nada simple, nada sencilla. Que no, que él movió 15 mil millones de pesos para la costa, que terminaron en el Pacífico. ¿Quién le dio la plata? No, no eran emprendedores. ¿Eran narcos? No, no sé. Y ahora, entonces, aparece muerto el protagonista, o uno de los protagonistas, de todo el episodio de Laura Sarabia. Se suicidó, no sabemos, porque medicina legal, en un caso excepcional, para hacer una autopsia, se va a tomar hasta la semana entrante. El señor se murió el viernes, estamos a jueves, y han dicho que la semana entrante. ¿Dónde está el coronel Feria? ¿Dónde está? ¿Qué quiere explicar de todo esto? Lo nuevo es un testigo, contactado por la revista Semana, en donde habla de que en la casa no habían tres mil dólares ni siete mil. Que habían tres mil, y que hay cámaras y videos de cinco maletas entrando al apartamento. Tres mil millones. Tres mil millones. Tres mil millones entrando al apartamento de una funcionaria pública que tiene veintiocho años, y que su patrimonio, pues, es ampliamente conocido. Es mínimo, es una persona común y corriente. Sí, es una fuente no identificada, pero dice que conocía perfectamente al coronel, su estado, que si tomó agua, que si no tomó agua. ¿Dónde está el coronel Feria? ¿Dónde está? El cargo de él es jefe de seguridad de la casa de Nariño. Es correcto. Eso es correcto. Imagínese. Es el jefe, el jefe del coronel Dávila. O sea, es el que le pone la seguridad al presidente. Es el jefe de la casa militar. Dice, tantas personas van hoy con el presidente. Imagínese usted, ahorita el presidente en Alemania. ¿Usted cree que cuando el presidente atienda a los periodistas, alguien le va a preguntar por los acuerdos que firmó con Alemania, o que está firmando con Alemania? Vuelve y juega a responder por lo que tiene que responder el coronel Feria. Coronel, de verdad, un poquitico de sintonía con la gravedad del problema. Sí, que si es una fuente anónima, que eso está todo en la narrativa, en el relato, lo que quiera. Pero dé una explicación. Señor de medicina legal. Oígame, ¿usted cree que el país está ahorita para esperar qué fue lo que le pasó al coronel? Coronel, pieza clave en todo. Sobre todo en las chuzadas. Y ahora aparece un testigo, no identificado, advierto, la revista no identifica al testigo, sus razones tendrá, que dice que no, que allá habían tres mil millones, y que eso fue lo que se robaron, y por eso el lío. No, y ya era un poquito más allá, porque en las revelaciones de semana hasta se habla de que el abogado que en su momento escogió, el coronel Dávila, no fue un abogado que él libremente eligió, sino que le dijeron quién tenía que hacerlo, quién tenía que ser su abogado, y quién, y que se lo pagaban. Además, se lo pagaban. El coronel Feria fue el que le dio la plata, la plata que ayer reportó a Daniel Coronel para que le diera al abogado. Según el relato de semana. Cien millones. Entonces, ¿qué es un testigo? Que además se le habría dado un efectivo, que fue una de las cosas que destacó ayer el abogado Miguel Ángel del Río. Del reporte coronel. Sí. Ahora, que el abogado del Río es muy cercano a la casa de Nariño, yo no tengo ni idea. Es un abogado. Todo el mundo tiene derecho a un abogado. El abogado puede tener simpatías políticas, ¿no? Puede tener las simpatías que quiera. Es un abogado, es un profesional de eso. Estaba defendiendo, o pretendía defender al coronel. Y otro punto de lo que... Ah, y los patrulleros, ¿no? Sí, y otro punto de lo que señala también esta fuente anónima que retoma semana, y es que supuestamente la plata, los tres mil millones de los que se están hablando ahora, las cinco maletas, eran del presidente. Es que el tema va creciendo. ¿Qué le corresponde a Alejandra en este momento en Alemania? No, señor presidente, cuéntenos cómo son los acuerdos con Alemania, de qué manera están apoyando a la paz total, cuáles son los proyectos productivos agrarios que llegan de Alemania. No, no, no. Presidente, Laura Sarabia le estaba guardando tres mil millones de pesos, como dice un testigo a la revista Semana. Y se acabó el viaje. Todo va a girar alrededor de los tres mil millones. Por eso, hay una tremenda responsabilidad, por no usar la otra palabra, irresponsabilidad del coronel, jefe de toda esa gente que no ponga la cara. El coronel que además hoy debía comparecer ante la Fiscalía General de la Nación, y que ya no va a ir. Hoy tenía que ir a declaración juramentada del coronel Feria. Y, al igual que el abogado Miguel Ángel del Río, no va a ir a la Fiscalía, no se va a presentar. ¿Cómo así que no se presenta? Ese coronel tiene que poner la cara. Mida las consecuencias de lo que puede pasar si sigue con el silencio. Mídalas. ¿Qué es el cuento de los tres mil millones? ¿De los trescientos que aparecieron? ¿De dónde sacó él la plata para pagarle a los abogados del coronel que es su subordinado? ¿Todo es mentira? Salga y dígalo. Pero, que responda. O sea, es que no... Imagínese el general Salamanca. No, pero... El general Salamanca, que cuando él llega, el coronel ya estaba ahí. Pero ahí sí, Julio, incluso uno podría llevar el asunto un poquito más allá. Y fíjese que, si hay algo que ha caracterizado a algunos de los protagonistas de todo esto que usted ha relatado, porque usted hizo ahorita un resumen de todo el caso desde el comienzo, es el silencio. ¿Cuánto tiempo tardó el presidente de Ecopetrol, entonces gerente de la campaña, para salir a hacer declaraciones sobre el tema? Fueron días, cuatro días, cinco días, después de que se hubieran conocido las grabaciones de Armando Benetti. ¿Por qué tanto tiempo? Pasa lo que pasó con el coronel Dávila. Llamos para seis días. Ni medicina legal se pronuncia, ni el jefe, que es el coronel Feria, se pronuncian. En medio de semejante escándalo. El silencio. El dejar que pase el tiempo. Y sobre todo, pues la falta de transparencia por parte de unos funcionarios, porque el coronel Feria es un funcionario, y debería entregar toda la información por transparencia con el país. Pero si no va a la fiscalía. Ah, no. Es que no les gustó la citación de la fiscalía, ni al abogado ni a él. Entonces, ¿cómo hacemos? El abogado puede tener argumentos. Es que es un abogado defensor y no tiene por qué declarar en contra de sus clientes. Pero el coronel Feria no tiene ninguno. Por lo menos no, con semejantes señalamientos. Cada vez mayores, cada vez más delicados. Oígame, hay un muerto, ¿no? Hay un muerto. Ahora se habla de tres mil millones de pesos en maletas. Se señala que el presidente tenía interés en esa plata. Se señala que entonces él era el que daba las órdenes, incluso al coronel Dávila. Pues es que el testigo está diciendo que la plata era de Gustavo Petro. Sí. Perfectamente se entiende que digan, ¿dónde está el testigo? ¿Dónde está la fuente? Tráigamelo. Y lo sentamos en la fiscalía. Bueno, pero que digan eso. Que digan algo. Pero no. ¿El cheque quién lo paga? Pues Colombia. Otra vez titulares en todo el mundo de que el presidente de la República, en la oficina de su secretaria privada, había tres mil millones de pesos. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.